Vamos al encuentro de otra información, una polémica nuevamente y nuevamente proviene de dichos de funcionarios de nuestro vecino país Paraguay. En esta oportunidad el Ministro de Industria y Comercio, el señor Luis Castiglioni, sostuvo que, dicen que irónicamente, habría necesidad de construir una muralla que separe a Paraguay de Argentina. Lo escuchamos. Y a mí me gustaría levantar una muralla en la frontera con la Argentina. Como el señor Trump había propuesto en ocasión de su presidencia levantar una muralla en la frontera con México ante la impotencia que tenía del paso de los migrantes ilegales, aquí esta lamentable situación de nuestro hermano país que con sus políticas macroeconómicas totalmente diferenciadas y descoordinadas de nosotros y con la lamentable situación, crítica situación, crónica situación, nos hace sufrir a todos los países limítrofes. Yo siempre digo esto. La verdad que me gustaría levantar una gran muralla en torno a la frontera argentina, porque realmente es muy difícil luchar contra un flagelo cuando los incentivos son tan grandes desde el punto de vista económico.